Tiene usted muy bonita voz, joven, lo felicito. ¿Eso quiere decir que me contrata? Una cosa es que lo felicite y otra que lo contrate. Entonces, mi joven amigo, ¿qué no ha leído usted el anuncio que puse en los periódicos? ¿Acaso jugó usted de mi alfabetización? Solicito tríos de cancioneros que me imiten a los panchos. ¿Usted solicita un trío y yo le acabo de cantar un parteto? ¿Y del cual pacto de Rigoleto? Tengo dos botellas del más fino champán que no he podido vender en cuatro años que lleva de funcionar este negocio. Sin embargo, de la compañía cervecera me envían hasta calendarios. ¿Cree usted que a mi clientela le interesaría oír ópera? ¿Por qué no es usted la problema? ¿Lo haría usted? No, pero no. Gracias. ¿Anuncias? ¿Exóticos? ¿No os diré? ¿Un trío? Sí. Yo tres. ¿Y nosotros cuántos somos? ¿No pretenderán que yo cante ranchero, eh? Ni modo que perdemos un trío de ópera. No, no creo que Madame Utreflai se oiga bien el pancete. Madame Utreflai no, pero las canciones de José Alfredo sí. Sí, sí, pero... ¿Es una cobardía decir que no si no deja intentar? No, no sé, no, nada. Es que nada perdemos comprobado. Sí, sí, José Alfredo, pero... Un trío con personalidad y que cantará diferente a todos los demás. ¡Claro! Esa es la mejor idea que he tenido en toda mi vida. Ya estoy bien, ¿de acuerdo? Las luces invaden el escenario. Y la gente aplaude a rabiar. Nosotros agradecemos y no que esta tocaría. ¡Arraga, arraga, 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 arraga! Bueno, se ha sentido en su impermanencia. Nosotros tomamos nuestras guitarras y... ¿Y las guitarras? ¡Bajos, sí, las guitarras! ¿Las guitarras? ¡Trio! ¡Exótica! ¡Anuncios! ¿Qué desean? ¿Todas guitarras? Precisamente tengo ahí dentro dos verdaderas maravillas. Tengan la amabilidad de esperar un momentito, ¿eh? Un momentito. ¡Trio! Son dos ejemplares únicos. Y créanme, me duele en el alma desprenderme de ellas. Hombre, en ese caso, no quisiéramos causar a usted una pena tan profunda. Y le suplicamos que la siga conservando, ¿eh? ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! Hombre, joven, no es para tanto. Mal, me es doy yo desprenderme de mi camaradita. Y sin embargo, consentí que se casara con un agente viajero. Bueno, si es así... Claro que es así, yo soy un vendedor, no un coleccionista. Hay cosas que no se pueden conservar para toda la vida. Y nos permite probarlas. ¡Claro que sí, sí, para eso están! Pueden hacer lo que gusten, echar en sus casas. ¿Cuál va a ser? Eso de ando volando bajo. Y los días. A ver, cántalo tú primero para que se me lo aprendo. Solo le suplico que se den un poco de prisa, porque ya va a ser hora de cerrar. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú, tan alto, tan alto, mirando mis secos suelos, Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos caseros. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen los dos, tú y las nubes me van a matar. Y yo pa' arriba voltea muy poco, tus pasos no saben mirar. Yo no nací como pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya, me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto. Y al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me tienen los dos, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba voltea muy poco, tus pasos no saben mirar. Apúrense muchachos, que ya va a ser hora de abrir. Bueno, yo creo que ya está bien por ahora. Usted lo va a perdonar, don Inés. No se preocupe, valió la pena oírnos cantar. Es usted muy amable. ¿Qué? ¿Se las van a llevar ahora, o quieren que se los mate? Eh, ¿sabe usted? A mí no acaban de convencerme, les encuentro un sonido demasiado metálico. Y, ¿están qué diciendo? Que quizás si nos permitiera volver mañana, podíamos probar de nuevo y probablemente... Que si les permito volver. Me han hecho perder toda la noche y todavía hablan de volver. No creo que nada de cuanto le digamos servirá de disculpas. Lo único que me dejará más o menos satisfecho es que digan buenas noches y salen. De acuerdo. Pero antes quiero que sepas que no hemos tratado de burlarnos de usted. Pues lo han disimulado muy bien. Necesitábamos ensayar y no teníamos guitarras. ¿Y para qué diablos necesitan ensayar? Pues es usted que... ¡Escállese! Que hable ella. Si me han de engañar que sea una mujer. Si lo veamos formar un buen trío, nos contratarán. No tenemos un centavo y pensamos que... Pensaron que había que encontrar un menso y tuvieron la amabilidad de elegirme a niños. ¿Eso? Les estoy muy agradecido. Son ustedes muy atentos y no olvidaré el favor que me han disperciado. Me he dicho que se callen. Créame que lo siento. Si logramos que nos contraten, le prometo que le pagaremos todas sus molestias. Un momento. ¿Y si les contratan, con qué guitarra piensan tocarlo? No sé. Probablemente no los contraten. Ah, no, 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 no. Ustedes me han causado muchas molestias y yo exijo una compensación. Pero señor, nosotros no tenemos que... No me diga que se callara. Perdón, señor, pero este no le cae bien, ¿verdad? Andá. Como a mí tienen que cumplirme de alguna manera, he decidido seguirles prestando las guitarras para que puedan firmar ese contrato. ¿Qué? No, 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 no crean que lo hago por ayudarle. Lo único que me interesa es que ganen dinero para que me las puedan comprar. Ya que después de haberlas usado ustedes, tendría que venderlas como viejas. Es usted muy buena, ¿eh? Que se de tontería. Y ya lo sabemos. Todos los días ensayo de seis a diez. Al primero que llegue tarde lo cobro del trío. Bueno, y ahora, lárguense antes de que me arrepienta. ¿Puedo hablar? Ya es muy corto, sí. Gracias. Si algún día llegamos a hacer algo, se lo vamos a deber a usted. Si yo me arruino, se lo deberé a usted mismo. Menos mil pesos. ¡Mío, se van y van! ¡Mío, se van y van!